No se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué no te lo dices? ¿Crees que me duela después de lo mal que se portó con ella el joven Joaquín? A pesar de todo. Con él cree que es el único hombre que realmente la quiso. Cualquiera se hubiera dado cuenta de que solo estaba jugando. El amor todo no discute a ti. Yo estaba segura de que tarde o temprano cualquiera gustaría para el gozo. ¿Cómo piensas decírselo? Te quiero preparar tu foto. ¿Y qué haces aquí? Estoy asustada. Tendió mucho miedo junto a mi socia. Tuve una pesadilla. Ya le dio un calmante y ya se volvió a dormir. ¿Por qué no regresaste con él? Me quedé a practicar con Pilar un minuto. ¿Y qué haces levantar esto? Me llamaron. El abuelo este se puso mal. ¿Puedes acompañar a Connie para que se duerminara? Yo estaré aquí por si te asustes. Estas dos están muy raras. ¿Por qué no me dicen lo que está pasando? Nada. Solo que hay enfermos en la casa. ¿En serio? ¿Quieres? La señora del técnico aquí. Quiero verlo. Quiero estar asustada. No, 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 no. Para eso está su familia. ¿Qué es el de grave? No. Eso es lo que... Ay, déjame verlo, por favor. No, Connie, por favor. Mira, mañana iré muy temprano a ver a los compañeros. No quieres ver a quien es cualquiera. Ven, Connie, vamos a tu cuarto. No. Necesito ver a cualquiera. No lo va a permitir la señora. Es que no me importa. Entiende, Connie. Venga a tu cuarto. No soy yo a todos. Me traen como una niña. Tiene muy alta la presión, doña Esther. Será mejor que descanse y no vaya al velorio. No. Tengo que ver a mi nieto. Allá están José Eduardo y Gerardo. Tengo que estar yo también. Me advierto que si no siguen mis indicaciones, no respondo por su salud. Oh, he llevado siempre sobre mis hombros las desgracias de la familia Williams y de los gantos. Aún tengo fuerzas para recibirla. Déjeme a mí yo sola, por favor. ¿No has visto a Leopoldo? No. La voy a acompañar a la tía Esther al velorio. Tú quédate cuidando a su tía. No necesito que le digan lo que tengo que hacer. Mi tía no se siente bien y me corresponde a mí tomar el mando de la casa. ¿Le importa la muerte de Joaquín o el placer de poder ordenar? Eres una infolente. No me extraña que a pesar de todo lo que sucede, nadie cambie en esta casa. En esta casa, la única que necesita una lección eres tú. No me digas. ¿Y quién me la va a dar? ¿El chófer ya está listo, tía? Te encargo la casa, Victoria. Sí, señora. Ya la dice a la señora María y el chófer la ponedad. Permítame, no te preocupes. Yo me trompo. Gracias, señora. Lo anda buscando. Lo va a acompañar la señora María Esther. No tengo valor. ¿Cómo voy a enfrentarla en mi propia obra? Van a notar mucho su ausencia. Es mejor que todos me olviden. Como si fuera yo el que estuviera muerto. ¿La acompaña a esta habitación? No, no. Está muy alterado y le va a hacer bien descansar. No, Felipe, no. Déjame estar a solas con mi conciencia. ¿Pero qué gana con atormentarse así? ¿Qué? Quiero terminar con mi vida. Como terminé con lo de Joaquín. Perdóname. Pero estás pediciendo tonterías. Lo deseo de Joaquín no fue su culpa. Sí, sí lo fue. Yo soy el que debe morir de arrepentimiento. ¿Se puede? Ay, cómo no, mi vida.